Hola de nuevo chicos, en este vídeo que os traemos vamos a repasar 15 preguntas que acaba de lanzar la DGT en su página web de revista de tráfico y seguridad vial. Bueno y para los que no sepáis diréis ¿esto cómo es? Bueno pues si ponéis en Google revista DGT vais a encontrar un enlace en el que ellos publican una revista de tráfico y seguridad vial que la van actualizando cada tres meses más o menos y veis aquí abajo en la derecha hay un apartadito que pone nuestros test. Bueno pues cada tres meses ellos publican 15 preguntas oficiales que os pueden aparecer segurísimo en vuestro examen con lo cual vamos a repasar las 15 preguntas que acaban de poner para este otoño 2024. Os dejaré el enlace a estos test a esta revista de tráfico en la descripción del vídeo. Comenzamos. Un conductor que señaliza un cambio de carril. ¿Tiene preferencia sobre los conductores de los vehículos que circulan por el carril al que se pretende desplazar? Sí, no o solo si va a adelantar a un vehículo de grandes dimensiones. Respuesta correcta, no. El hecho de señalizar aunque es obligatorio señalizar todas las maniobras pero no nos otorga prioridad ni preferencia como norma general en ningún tipo de maniobra ni para incorporarme al tráfico ni para hacer un cambio de dirección ni un cambio de sentido etc. Como mucho lo podéis ver en el tema de los adelantamientos me dará prioridad si yo señalizo antes que el que venga por detrás para adelantar pero como norma general poner la intermitencia no nos otorga prioridad. ¿Qué debe hacer el conductor de un vehículo que por motivos de emergencia quede inmovilizado dentro de un paso inferior? Permanecer en el interior del túnel, inmovilizar el vehículo lo más cerca posible del borde izquierdo de la calzada, solicitar auxilio a través del poste de socorro más próximo si existiese. Bueno, a estar facilita, ¿verdad? Pues solicitamos auxilio a través del poste de socorro porque en muchos túneles no hay cobertura y para eso están estos aparatos. Bueno, ojito con esto porque una detención en un túnel vamos a ver qué es lo que hay que hacer en función de si la detención es por necesidad desde la circulación, es decir, un atasco, una retención o es por una emergencia porque en función de una cosa u otra haremos cosas distintas. Por ejemplo, si es por necesidad desde la circulación, no abandonamos el vehículo, no tiene sentido, no corremos ningún peligro, pero no puedo bajarme del vehículo. Conectamos la señal de emergencia, pero ojo, diréis, pero si no estoy en una emergencia, correcto, pero como estamos en un lugar peligroso como puede ser un túnel, conectamos la señal de emergencia temporalmente, ¿para qué? Pues para advertir a los coches que vienen detrás que estamos retenidos en ese túnel. Además, encendemos la luz de posición porque si os acordáis cuando el vehículo esté inmovilizado en un sitio donde no haya visibilidad, hay que poner la luz de posición. Apagamos el motor también, esto viene de la ley, que si el vehículo está en un lugar cerrado por tiempo superior a dos minutos, hay que apagar el motor para que aquello no se llene de humo, de monóxido de carbono y por aquello de mantener la separación, la distancia de seguridad, nos detendremos lo más lejos posible del vehículo que va adelante, que nos precede. Sin embargo, si la detención en túnel es por emergencia, apagamos el motor, de la misma manera que por necesidades de la circulación, conectamos la señal de emergencia porque ahora sí que estamos en una emergencia y además las luces de posición, por lo que acabamos de explicar. Dirigimos el vehículo a la zona de emergencia más próxima, si la hubiera y si no, pues inmovilizamos el vehículo en el borde derecho de la calzada, no en el izquierdo. Colocamos el dispositivo luminoso de emergencia, la famosa baliza V16, o los triángulos. Si todavía no tenemos este dispositivo luminoso, ya sabéis que hasta 2026 podemos llevar una cosa u otra. Solicitamos auxilio a través del poste SOS, abandonamos el vehículo por la salida más próxima y no transitamos por la calzada. Y si esta emergencia es una avería en mi coche, pero que me permite continuar la marcha, lo suyo es que salgamos del túnel y luego ya fuera del túnel, pues veremos a ver qué hacemos con el coche. En esta situación, ¿está permitido adelantar al ciclista? Sí, aunque para ello haya que invadir el carril de sentido contrario. Solo si al adelantar no se invade el carril de sentido contrario, no porque la señalización prohíbe el adelantamiento. Respuesta correcta. Ahora sí podemos adelantar al ciclista, aunque haya doble línea continua, incluso invadiendo el carril contrario, siempre y cuando lo pongamos en peligro a nadie. Esto es una excepción al adelantamiento y vamos a ver qué es lo que dice el reglamento. Bueno, pues dice que en un tramo de vía en el que esté prohibido el adelantamiento, bien por señal específica o por la línea continua, se podrá adelantar a conductores de bicicletas, ciclomotores, peatones, animales y vehículos de tracción animal cuando por la velocidad a que circulen, que irán despacio, puedan ser adelantados sin riesgo para ellos ni para la circulación en general. Y además es obligatorio invadir parcial o totalmente el carril contiguo. Si os dais cuenta, estos usuarios a los que puedo adelantar en un tramo donde no se puede adelantar, son usuarios que están obligados a circular por el arcén. Respuesta correcta, la C. D. Acelera la aparición de la fatiga y hace que aumente la agresividad. Ojo con esta, de acelera, aumenta, disminuye, porque hay que dedicarle un poquito de tiempo para pensarlo. Sin embargo, en esta pregunta buscamos una respuesta que todo sea negativo. Aparece la fatiga y aumenta la agresividad. No es correcta la A y la B porque en ellas podemos encontrar cosas que son positivas, como la A que dice que disminuye la fatiga, eso es algo positivo, o la B que me dice que disminuye la agresividad, eso también es algo positivo. Con lo cual buscamos todo negativo correctísima la C. Factores como la edad, la fatiga o el estado físico del conductor puede hacer que los efectos secundarios de los medicamentos sean diferentes en cada persona. No, los efectos secundarios son los mismos para todas las personas. Sí, los efectos secundarios pueden variar en cada persona, solo si durante el tratamiento no se siguen los consejos del médico. Facilita, ¿verdad? Bueno, pues sí que los efectos secundarios pueden variar en cada persona en función de sus circunstancias, de su estado físico, de su edad, etcétera, etcétera. Por ejemplo, una aspirina a una persona no le puede hacer mucho efecto, pero a otra sí que le puede producir algún tipo de efecto secundario. Si lleva instalado un navegador GPS, hay que tener en cuenta que mientras se conduce no es conveniente apartar la vista del navegador, las indicaciones del navegador prevalecen sobre la señalización de la vía o el criterio del conductor debe prevalecer sobre las indicaciones del navegador. Respuesta correcta, la C. Nuestro criterio, el del conductor, tiene que prevalecer sobre las indicaciones del navegador porque el GPS muchas veces puede equivocarse o mandarnos por una calle que es prohibida o incluso obligarnos a hacer una maniobra que no está permitida. Con lo cual, siempre vamos a seguir nuestra intuición. ¿Se debe desactivar el airbag frontal cuando en el asiento correspondiente al copiloto viaje una mujer embarazada, se instale un dispositivo de retención infantil orientado hacia atrás o se instale un dispositivo de retención infantil orientado hacia adelante? Fácil, ¿verdad? Pues cuando pongamos una sillita que vaya orientada hacia atrás. ¿Por qué? Porque si veis, fijáis en la foto, si la sillita va orientada hacia atrás, ¿qué es lo más recomendable hasta que el niño sea un poquito mayor? Pues el airbag puede producir algún efecto peligroso en esta sillita. Con lo cual, sillita del niño en el asiento del copiloto orientada hacia detrás, airbag del pasajero desactivado. En una autopista que transcurre por zona urbana, ¿a qué velocidad máxima puede circular un turismo si no existe señalización? 80 km por hora, 120 km por hora, 100 km por hora. Bueno, otra excepción, autopista o autovía urbana, 80 km por hora. Aquí es donde está la clave. Me dice que es una autopista que discurre por poblado, por zona urbana. Con lo cual, la velocidad máxima será 80 km por hora. ¿Puede rebasar la velocidad máxima indicada en la señal? Si en 20 km por hora para adelantar, no o si mientras lo permitan las circunstancias. Respuesta correcta, no. Una señal de velocidad máxima no se puede rebasar ni siquiera para adelantar. Bueno, y aquí quiero hablaros de dos cosas, velocidad genérica y velocidad específica. ¿Qué es la velocidad genérica? Bueno, la que como norma general, si yo no veo ninguna señal, vamos a pensar que tiene esa vía. Si yo me incorporo a esta autovía o autopista y no veo ninguna señal de velocidad, ¿qué vamos a pensar? Pues que la velocidad máxima es 120, porque la velocidad genérica en una autopista o autovía es 120. Pero ahora bien, si yo en esta autopista o autovía me encuentro con señales específicas, por ejemplo de 90, que si os dais cuenta no coincide con la genérica, pues esta señal de velocidad máxima específica es la que tenemos que respetar todos los vehículos, incluso para adelantar. Si debido a la lluvia intensa en una vía interurbana no se distingue un vehículo de color negro a 50 metros de distancia, ¿es posible circular con el alumbrado de largo alcance encendido? No, ¿está prohibido? Sí, porque la vía está insuficientemente iluminada, solo se puede encender la luz de cruce y la antiniebla delantera. Respuesta correcta, sí que sería posible utilizar la luz de largo alcance, porque estamos en una vía I más I más I, la famosa ecuación en la que puedo poner las luces de carretera. Es decir, estamos en vía interurbana y con todo este rollo que me explica del vehículo negro a 50 metros, que no lo podemos distinguir, pues nos está dando por eso que es una vía insuficientemente iluminada, con lo cual ya tengo la ecuación de las tres I. ¿Sería correcto también circular con la de cruce y antiniebla delantera? Sería correcto, pero el solo este me hace la respuesta un poco mala, con lo cual, por supuesto que podríamos encender la luz de largo alcance o carretera. La parte externa de un neumático de su vehículo presenta una deformación en forma de bulto. ¿Es recomendable sustituir el neumático lo antes posible? Sí, porque aumenta la posibilidad de sufrir un reventón. No, se puede seguir circulando con seguridad ya que no supone un riesgo importante. No, no es necesario sustituirlo ya que siempre se puede reparar en un taller especializado. Respuesta correcta, por supuesto, A, sí, que es recomendable cambiar el neumático, porque si esta deformación está en la parte externa, es decir, está en el flanco, que es la parte más débil de un neumático, ahí es cuando aparece el riesgo de reventón. Bueno, ya aprovecho para contaros las dos partes principales que tiene un neumático, que es la banda de rodadura, que es esta parte que va pisando el suelo, y el flanco, que son estos laterales, que es la parte un poquito más débil del neumático y que en caso de reventar, pues siempre revienta por aquí por el flanco. El agente balancea una luz amarilla, que indica precaución al circular, el carril por el que se debe circular obliga a detenerse a los conductores hacia los que dirige la luz. Muy fácil también, si el agente balancea una luz amarilla o roja, me da igual el color, obliga a detenerse a los conductores a los que dirige dicha luz. No confundir, chicos, esta señal con el movimiento alternativo del brazo arriba-abajo, que lo que indica es disminución de la velocidad. Los carriles reversibles están delimitados por marcas longitudinales, discontinuas con una separación sensiblemente más corta, discontinuas simples a ambos lados, dobles discontinuas a ambos lados. Respuesta correcta, la C. Doble línea discontinua a ambos lados del carril es lo que me dice que estamos ante un carril reversible. Ya sabéis que en un carril reversible no hay una velocidad específica, simplemente lo que hay que hacer es llevar tanto de día como de noche conectada a la luz de cruce o corto alcance. Conforme a los datos de accidentalidad, en los periodos de vacaciones y los fines de semana, no varía de forma importante el número de accidentes con víctimas mortales, aumenta el número de accidentes con víctimas mortales, disminuye el número de accidentes con víctimas mortales. Respuesta correcta, la B. Bueno, esto, chicos, no lo vais a encontrar en el reglamento, en el BOE, pero si nos vamos a los datos, a las cifras, ¿cuándo cogemos más el coche? ¿Cuándo hay más desplazamientos por carretera? Pues en vacaciones, que todos nos vamos a la playa y los fines de semana por esos trayectos de ocio y que además ahí es donde solemos utilizar carreteras, vías, carreteras convencionales, autopista, autovía, y es donde se produce el mayor número de accidentes con víctimas mortales. Venga, vamos con la última. Si su turismo ha pasado favorablemente la primera ITV, ¿cuándo tiene que pasar la próxima inspección? ¿Dentro de dos años, dentro de cuatro años, al año siguiente? Respuesta correcta, A. Dentro de dos años. Y ya para terminar, vamos a repasar ¿Cuándo pasa la ITV un turismo? Bueno, pues tenéis otro vídeo en el canal donde se repasan todos los plazos ITV de todos los tipos de vehículos. Concretamente, en este test nos preguntan por los turismos y también que sepáis que esta periodicidad la respetan las autocaravanas. Bueno, pues la primera ITV la pasan a los cuatro años, es decir, están exentos de pasar la primera ITV hasta los cuatro años. De cuatro a diez años la pasan de forma bienal, es decir, cada dos años. Y a partir de los diez años de antigüedad la pasan de forma anual. Ya sabéis que la primera fecha para calcular la antigüedad de un vehículo es la fecha de la primera matriculación. Bueno, pues hasta aquí estas quince preguntas que acaba de lanzar la DGT en su revista de tráfico y ciudad vial. Os pongo abajo el enlace. No olvidéis suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo.